Costa Azul, Costa Azul, Costa Azul Costa Azul, recuerdo de una noche a la orilla del mar Y cabaret de música y colores llenará Costa Azul, el sueño de un locurro junto al mar Nuestros artistas y trabajadores, feliz la noche se hará Que esta alegría goza la vida y vuelvan a visitar Costa Azul